La gran fortaleza de Sonora es la ciudadanía. La gran debilidad de Sonora es el debate político. Lo hemos visto en el Congreso, como se han dedicado únicamente a discutir como niños sin argumentos. Han favorecido el autoritarismo y el mayoriteo a los mejores argumentos. Y esa es una gran debilidad en el Estado. Por eso, el Movimiento Ciudadano busca rescatar esos valores éticos y morales que la política tradicional ha sustituido por ambición desmedida del poder por el poder mismo. El Movimiento Ciudadano postulará a hombres y mujeres libres, comprometidos y dispuestos a trabajar por la ciudadanía. El Movimiento Ciudadano fortalecerá la participación ciudadana, implementará mecanismos directos de participación ciudadana que permitan una verdadera democracia abierta y colaborativa en el Estado. Con esto, construir realmente un mejor Sonora para todos los ciudadanos que son la fortaleza de este gran Estado.